Para nosotros es importante el reconocimiento a la generación de empleo por varios años consecutivos, agradecido a Misiones Online, a Marcelo Elmada, a todo el equipo que compone Misiones Online, así que bueno, desde ya agradecido por el reconocimiento. Quizás es un premio más para cualquier otra firma, ¿no? O se piensa como un título, pero realmente si lo pones a pensar es generar empleo, que muchas familias vivan de esto, la verdad que es, supongo, un gran significado para ustedes también, ¿no? Sí, no es un premio cualquiera, es un reconocimiento, es difícil sostener la masa laboral, es el día a día, para nosotros es un compromiso, por eso el agradecimiento, porque no es un premio más. Sobre todo en un contexto que a veces parece no acompañar a nivel nacional, pero siempre ustedes generando, bueno, este trabajo que también implica ajustarse a veces, proponer nuevas ideas, apostar por nuevos cambios. Sí, venimos desde el 2020, el COVID, tres años de seca, ahora la recesión, así que bueno, todo el tiempo reinventándose y buscando nuevas oportunidades. Gracias.